¿No lo puede ser? Me acaban de avisar. Dicen que su auto se estrelló muy cerca de aquí. ¿Pero dónde está? Se la llevaron al hospital. Me cambio y salimos, ¿sí? Dios que no le haya pasado nada, por favor. ¿El otro señor cómo está? No sé por qué Bruno tenía que venir, María. ¿No le bastó con humillarme en mi casa y ahora quiso venirme a humillar aquí al hospital mientras me moría? Tienes que dejar de pensar en lo que hago o deje de hacer, Bruno. Mira hasta dónde llegaste. Dejarme morir por un hombre, ¡qué vergüenza! Ya, las cosas están como están y no puedes hacer nada para retroceder el tiempo. ¿Mis papás saben algo? Yo no les dije, pero si sale algo en esas mugrosas revistas... ¿Qué les voy a decir, María? Que me intenté quitar la vida por un hombre que no vale un centavo. Ay, no, todo el mundo se va a enterar de la verdad. Amiga, pues si se enteran, que se enteren. Tú tienes que recuperarte y ahora eso es lo más importante, ¿ok? O sea, ¿no ves que nadie me va a querer contratar más? Arruiné mi carrera, María, mi vida. Arruiné todo por culpa de ese desgraciado. ¿No puedo dormir? Ay, no, no tengo sueño. Quisiera pedirle un favor. Claro, el que sea. Que de veras le guardemos el secreto a Nina. No se preocupe. Mi boca, una tumba. Muchas gracias. Aunque, ¿por qué en esta ocasión sí prefiere guardarle el secreto a Ariel cuando usted sabe que esas cosas a él no le gustan? A veces es bueno guardarle el secreto a alguien que no quiere quedar expuesta. ¿No cree? Sí, 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 tiene toda la razón. Gracias. Por ahora lo importante es que Nina esté bien. Cuando la marea baje, pues, podremos contar la verdad. Hola, la señora Bianca Santillana, por favor. Pase por allá, ahí le informé. ¿Es usted familiar de la señora Santillana? Sí, 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 porque necesito hablar con usted. No, no, ahora tengo que verla. Después. ¿Qué más te ofrezco, pa? Eh, algún licor dulce y... Claro. Gracias, hijo. No, está bien, está bien. ¿Sí? Perdón, un segundo, sí. Perdón, perdón. Perdón, sí. Eh... Bueno. Dame un segundo. Con permiso, ¿sí? Qué agradable sorpresa. Si te llamo es porque no tengo a nadie más a quien acudir. No, 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 hiciste muy bien. Sabes que siempre estoy a tus pies para lo que tú necesites. ¿Recuerdas cuando me dijiste que juntos podríamos acabar a los Piamonte? Perfectamente. Entonces, pues, nada, estoy lista para estar de tu lado. Va a estar bien, señor. Gracias. ¿Cómo te sientes, cielo? Adolorida, pero bien. Cariño, casi me mataste de un susto. Todo fue muy rápido. ¿A dónde ibas tan tarde? Ya haría, ya. No le hagas preguntas ahora, déjala descansar. ¿Saben algo de la persona con la que choqué? No, no, aún no. Ese señor apareció... Apareció de la nada cuando me di cuenta. Ya... Ya estaba frente a mí. Fuera está la policía. A lo mejor es que quieren hacer un reporte de cómo pasó el accidente. Bianca, ¿habías tomado? Solo una copa de vino. ¿Qué? Buenas noches. ¿Me podría informar si aquí trajeron a la señora Bianca Santillana? Hace un rato metieron a una mujer en una camilla, pero no sé si era ella. Es de pelo corto, muy bonita, ojos grandes, ¿no? Mi compañera es la que tiene esa información. Gracias. ¿Cómo estás, señorita? Quisiera saber si la mujer que trajeron hace un rato es Bianca Santillana. ¿Me da un segundo? Disculpe. Que me dé un segundo, por favor. ¿Qué? Señora, solo necesito saber cómo está. Por favor, ¿me puede ayudar? Bianca Santillana. Un par de contusiones, nada serio, pero no puede entrar. Ya tiene compañía. Gracias. Disculpe, había un policía hace un rato aquí. ¿Sabe para dónde se fue? Está tomando un café en la máquina acá a la vuelta. Gracias. Gracias. ¿Me podría explicar quién es usted? Gracias.